El Estudioso Pues vamos a intentar ganar esto Creí que este era el descapotable No, no, creo que el descapotable Nomás está en Playstation 4 Creo, no estoy seguro Por ejemplo este carro casi no corre Pero pues dije, oh mira un Roll Royce Lo voy a agarrar y pues es que me gusta La verdad es que me gusta este carro Y está muy hermoso Pues aquí todos se la están golpeando Así que no tengo oportunidad No, 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 ¿por qué frenas así? Aquí no frena No frena nada este carro Arrequítate Azulito Poste, tú también Aquí le adelantamos Al Azulito Demasiada velocidad, demasiada velocidad Regresa Ok, bueno Ya no la ponemos que se haga curva Y demasiada velocidad Empezando Es que mira que hermoso carro O sea, mira nomás que hermoso carro O sea, es que el line en quinto la verdad no me molesta O sea, es que el line en quinto la verdad no me molesta O sea, se siente bien Me llevo la señal esa de De tránsito Y vamos a una vuelta Es que este carro no da vueltas No da para nada No da para nada bien las vueltas Aunque creo que soy yo que no sabe conducir Que mal, que mal les doy Ah, esto de Azulito Bueno, no, gracias Azulito porque ahora me ganaste No, no, no lo pude rebasar como ahorita Yo traigo el carro todo Pues, da pena ahorita Sabía que era mucha velocidad Lo sabía Estaba aparcado Bueno, pues, seis Pues... Es el peor número pero La verdad es que andaba manejando un Roll Royce No me quejo, la verdad me gustó agarrar este carro Nunca lo había agarrado Me da un poco de pena llegar así a la meta Bueno, fíjate a ver si llego a la meta, eh Todavía falta eso Que no llegue Llega, 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 llega Ahí está, apenas, justo a tiempo Dale like, comparte con tus amigos Únete a la... a la familia Suscribiéndote En la descripción tengo una crew Por si te quieres unir para que juegues conmigo Muchas bendiciones Y pues... Vamos a saludar, a ver si me alcanza Si no, pues le tomo este nicho y los saludo Felices a Michelle Yonbajo Riou Que ganó en primer lugar Felicidades Un saludo Saludos para... Espesatuto Cal... Calel 040815 Tesculgaming Katincadalian Katincadalian Saluditos, ahí está Nos vemos con un video nuevo después Muchas bendiciones, adiós